El cantante Larry Hernández está de vuelta en los escenarios y esta vez lo hizo para la que buena en Los Ángeles, California para celebrar las fiestas patrias. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a un nuevo video. Y con toda la energía que lo caracteriza arribó al escenario para complacer a todos sus fans que lo esperaban con ansias. Larry interpretó los más populares de sus temas, pero claro que el baleado no podía faltar. ¡Gracias! 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 El momento emotivo del concierto llegó cuando Larry siempre humilde se acercó a una fan con capacidades diferentes para interpretarles especialmente el tema Carita de Ángel. ¡Gracias! 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 con mucho cariño como te llamas mi amor? como te llamas? Lupita vamos a tomar una foto vamos a cargarle carita bien para Lupita con mucho cariño trombones intenta ver que se va a quedar verga yo me vine a tomar usted que no carita bien para Lupita con mucho cariño vamos carita bien para Lupita con mucho cariño bm para modas la chica como tocar yo para todas las querias de aqu de la noche pero encouries, yo te llamas Minervas con mucho cariño y tu que tan Gea y como la familia eres tu tio y tu conٹ miradoteueron n o c u c u t t ni t mi no te lleva nada de seguir de los que debes por tranquilidad, de los que debes de la intimidad. Y encima que sí, de los que debes de la misma persona que merecía el amor. Y en Abad, 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 y en Ab Gracias, Lupita, gracias a todos. Nos queda claro que el protagonista de la rimanía tiene un público más que fiel que siempre lo espera y lo apoya en cada uno de sus eventos y él se entrega al máximo para no defraudarlos. ¡Gracias! El público no quería que el cantante se fuera del escenario, pero él les tuvo que explicar que por cuestión de tiempos tenía ya que despedirse. Y bueno, hemos llegado al final de este video, pero si te gustó no olvides darle like, compartir, suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que puedas ver más contenido como este. Y yo te espero en el próximo video. ¡Hasta pronto!